Buenas, Cheeseburger3000 al habla. El día de hoy voy a hacer un pequeño tutorial de cómo dibujar a Cheeseburger. Y ya, sólo eso, no hay mucha ciencia detrás de eso, ya podemos comenzar. Bueno, aquí estamos en Paint, recuerden que pueden dibujar en donde se les pegue la gana, sólo voy a dibujar aquí porque así es más fácil de grabar. Primero haremos un círculo, lo sé, es una instrucción muy original. Y luego hacemos otro círculo dentro. Luego haremos dos óvalos que servirán de ojos para nuestro menino, y les va a quedar así. Si se parece a Bomberman, entonces es porque van por buen camino. Ahora, procederemos a hacer una boca de gato, que básicamente es un tres acostado. Prosiguiendo, iremos por las orejas, yo como estoy usando Paint, usaré la línea curva. Ahora, vamos a hacer una de sus partes más características, el pepinillo. Para hacerlo, vamos a hacer una sonrisa estilo Calards, y pondremos por debajo un palillo, y por arriba lo cerramos. Bien podrían dejarlo así, pero para los más quisquillosos y detallistas pueden hacer esto. Borrar la línea de arriba, y hacen dos ercos para dar la ilusión de que el palo está atravesando la fruta. Y bueno, le hacemos unos cuantos detalles. Ahora, haremos las cejas. Estas rodean los ojos, y empiezan desde la parte más baja hasta un poco más de la mitad de arriba. Y con eso, ya tendríamos terminada la cabeza. Pero como este es un tutorial completo, seguiremos con el cuerpo, y como siempre, usaré la línea curva. Con la línea curva también hice todas sus patas, en serio se los digo, cuando aprendes a usar esta cosa, Paint deja de ser un chiste. Y bueno, ¿no creen que a esta gata le falta algo? Exacto, la cola. Para hacer su cola, deben hacer un semicírculo, cosa la cual puede tardar mucho. Cuando finalmente lo tengas listo, lo pones por un lado y le pones tres líneas más finas al final, ni una más, ni una menos. Y con eso, ya estaría terminada, pero aún le falta algo. Pues claro, ¿qué otra cosa iba a ser aparte del color? Aquí simplemente déjate llevar, échale de todo, usa las paletas que quieras y los métodos que se te peguen la gana. Claro que no se puede lograr mucho con la paleta predeterminada de Paint, pero no hay nada que los colores personalizados no arreglen. Pero antes, recuerda que el orden de los condimentos de su sombrero de hamburguesa van así. Queso, lechuga, tomate y carne. Después de esa pequeña pausa, seguimos coloreando, metiéndole sombras y más cosas chidas. Sí 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 sí, ya casi termino, solo le meto sombra aquí y termino. Listo, casi parece un fotograma de la serie. Ya en serio, así me quedó el resultado final. Como pueden ver, realmente no es tan complicado dibujarla, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí llega este pequeño vídeo, espero que les haya gustado. Ya eso fue todo. Hasta la próxima. Ni subo el vídeo y ya hay gente siguiendo el tutorial, joder, estoy arrasando con el algoritmo.